El regreso de Ana Rosa Quintana. Su resbalón y caída en el set provocó que fuera hospitalizada. La semana pasada se ha conocido la triste novedad de que Ana Rosa Quintana retrasaba su regreso a la televisión hasta obtener una autorización médica. Y es que la vuelta a su propio programa estaba prevista para este lunes 12 de septiembre en el arranque del nuevo ciclo. Pero ahora, el desliz de una reportera del matutino ha hecho dudar a todos. Sucede que la jefa podría regresar mañana efectivamente a ocupar su puesto. Aunque, claro, ninguno de los presentadores y colaboradores del ciclo El Programa del Verano se ha mojado al respecto. El viernes, la periodista en cuestión trabajaba desde Gibraltar, Gran Bretaña, donde los ciudadanos rendían homenaje a la reina Isabel, fallecida el jueves 8 de septiembre. Allí ha dado algunas descripciones de cómo viven este haciago momento, y ha entrevistado a algunos de los transeúntes. En un momento dado, se ha topado con una mujer que pasaba por el lugar y reconocía el matutino de Telecinco. Yo veo el programa de Ana Rosa cuando estoy en casa. Me gusta mucho Joaquín Pratt, me encanta, decía muy entusiasmada con el presentador. Este ha podido enviarle un beso a la mujer, y la reportera ha querido saber si vería la emisión del lunes en la que estará la directora del espacio. El lunes vuelve Ana Rosa, ¿lo verá? Soltaba inesperadamente. La señora contestaba que sí. De modo que, la sorpresa del día podría ser la vuelta de la presentadora a su programa. Por ahora no hay confirmaciones de ningún tipo desde la productora Unicorn Content. Así que habrá que esperar a la emisión de mañana. Vale recordar que la afamada comunicadora está de baja desde noviembre del año pasado, cuando ha anunciado que padecía de un cáncer. En lo que restaba del 2021, y estos meses ha pasado por un largo tratamiento del que se le ha visto salir fortalecida. Hace unos meses, se estimaba que en septiembre regresaría a la que considera su casa, por lo que la expectación es máxima entre los telespectadores. Pues Ana Rosa Quintana es el alma del matutino.